Esto es La Expresión, la noticia en tiempo real con lo mejor de la información de México y el mundo. La Secretaría de Salud informó de un total de 94.808 muertes y 961.938 casos de coronavirus, al sumar 485 decesos y 6.807 contagios en la última jornada. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales manifiesta su solidaridad con la población de los estados de Chiapas y Tabasco, afectada por las inundaciones que han provocado las lluvias extraordinarias de los últimos días y el desfogue de la presa Peñitas. Sanciona el Instituto Politécnico Nacional a 159 maestros y 17 alumnos por agresiones. Debemos prevenir y atender la violencia de género. La prevención implica sensibilizar y reconstruir los patrones de conductas sociales y culturales, dijo el director del Instituto Politécnico Nacional. Prevenen heladas debido a la formación de fenómeno La Niña, de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional. Los fríos podrían prevalecer en el país durante el invierno y la primavera se le relaciona con las lluvias en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. La Arquidiócesis de Monterrey informó que ya faltan los últimos detalles para tener lista la estructura de la Virgen de Guadalupe, encontrada en el río Santa Catarina. En esta semana, la Virgen del Río fue sacado de la nave industrial, en la cual se encontraba desde el pasado mes de agosto. La imagen fue soldada en su base y permanece ya erguida. Las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad llegan a todas las entidades del país y en este año suman un total de 9.022.573 derechohabientes con una inversión social de 141.900 millones de pesos, informó el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez. En el ámbito internacional, el izquierdista Luis Arce juró este domingo como nuevo presidente de Bolivia con la promesa de reconciliar a los bolivianos en un acto realizado en el Congreso Bicameral de la Paz, tras ganar las elecciones generales el pasado mes con un contundente 55% de los votos. Arce asumió el cargo ante la presencia de los nuevos parlamentarios e invitados especiales como el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Colombia y Paraguay. Luego de haber azotado parte de Nicaragua, Honduras y otros países de Centroamérica, la tormenta tropicaleta tocó tierra la madrugada de este domingo en el centro de la costa sur de Cuba y se espera que produzca peligrosas marejadas ciclónicas. La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado al menos 1.250.879 muertos y casi 50 millones de contagios en el mundo desde que la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre según un balance establecido este domingo en base a fuentes oficiales. Esto fue La Expresión, la noticia en tiempo real con lo mejor de la información de México y el mundo. Hola, ¿tienes un producto o servicio genial, pero tus ventas son realmente bajas? Nosotros te apoyamos. Somos los mejores valorados. Aumenta tus ventas. Genera impacto. Consigue más clientes. Explica qué hace tu producto diferente de todos los demás. Aún no te convence, en 7 años al aire, nos prefieren. Entonces, ¿por qué no te haces la vida más fácil? Inténtalo hoy. Aumenta tus ventas. Aumenta tus ventas. Aumenta tus ventas. Gracias.